Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El sermón que vamos a escuchar a continuación es uno de los sermones más grandes del famoso predicador Charles Spurgeon, quien fue también nombrado como el príncipe de la predicación. Se titula El Hospital de Cristo. Es su sermón número 2260. Este sermón fue predicado la noche del domingo 9 de marzo de 1890 por Charles Haddon Spurgeon. En el Tabernáculo Metropolitano, en Newington, Londres. Leído también el domingo 12 de julio de 1892. Está basado en el Salmo 147, 3. Por favor, ubiquemos el Salmo 147, versículo 3, que nos dice Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántas veces hemos leído este Salmo? Como invariablemente, nos ha causado una gran impresión el contexto en el que se encuentra este versículo, y especialmente su conexión con el versículo siguiente. Lean dos de seguida. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas. A todas llama por sus nombres. ¡Cuánta condescendencia y grandeza! ¡Cuánta piedad y omnipotencia! ¿Quién conduce a esos orbes poderosos en órbitas casi inmesurables? Es también el médico de las almas de los hombres. Y se inclina a los corazones quebrantados. Y con sus propios dedos llenos de ternura, cierra la abierta herida y la venta con el linimiento del amor. Piensen en ello. Y si no pudiera hablar, como deseo hacerlo, sobre el maravilloso tema de la condescendencia, ayúdenme con sus pensamientos a hacerle reverencia al Hacedor de las Estrellas, que es, al mismo tiempo, el médico de los corazones quebrantados y dolios espíritus heridos. Estoy igualmente interesado en la conexión de mi texto con el versículo que le precede. Jehová edifica a Jerusalén. A los desterrados de Israel recogerá. La iglesia de Dios no podría estar mejor edificada que cuando es construida con hombres de corazones quebrantados. He orado a Dios en secreto muchas veces. Últimamente, pidiéndole que agrade reunir de entre nosotros un pueblo que tenga una profunda experiencia, que reconozca la culpa del pecado y que sea quebrantado y reducido a polvo bajo un sentido de una propia incapacidad e indignidad. Estoy persuadido que sin una dolorosa experiencia del pecado, raramente habrá mucha fe en las doctrinas de la gracia y habrá poco entusiasmo en alabar el nombre del Señor. La iglesia necesita ser edificada con hombres que hayan sido abatidos. A menos que conozcamos en nuestros corazones nuestra dignidad de un Salvador, nunca seremos lo suficientemente dignos de predicarlo a Él. El predicador que nunca ha sido convertido, ¿qué puede ser al respecto? Y quien no haya estado nunca en la mazmorra, quien no haya estado nunca en el abismo, quien nunca no se haya sentido echado lejos de la presencia de Dios, ¿cómo podría consolar a muchos de los que están perdidos y sujetados con las cadenas de la desesperación? Que el Señor quebrante muchos corazones y que luego los vende para que con ellos edifique la iglesia y more en ella. Pero ahora, abandonando el contexto, vengo al texto en sí y deseo hablar para que todo aquel que esté atribulado pueda primero obtener consuelo. Si Dios, el Espíritu Santo, nos habla en Él, consideren primero a los pacientes y su enfermedad. Él sana a los quebrantados de corazón. Consideren posteriormente al médico y su medicina. Y por un momento, vuelvan sus ojos a Él. El que hace la obra de salvación luego, voy a considerar el tributo al grandioso médico que encontramos en este versículo. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Por último, y a manera de aplicación práctica, consideraremos lo que debemos hacer por Él. Que sana a los quebrantados de corazón. Por lo tanto, entonces, en primer lugar, consideren a los pacientes y su enfermedad. Ellos sufren de quebrantamiento de corazón. Señor, he oído de muchos que han muerto por causa de esa enfermedad. Sin embargo, aquí hay algunos que viven con un corazón quebrantado y que viven tanto mejor porque su corazón ha sido quebrantado. Viven una vida diferente y más elevada que llevaron antes de ese bendito golpe que despedazara su corazón. Hay muchos tipos de corazones partidos y Cristo es eficaz para sanarlos a todos ellos. No voy a rebajar ni estrechar la aplicación de mi texto. Los pacientes de ese grandioso médico son aquellos cuyos corazones son quebrantados por la aflicción. Sus corazones son quebrantados por la decepción. Son quebrantados por el duelo. Son quebrantados de 10,000 maneras, pues en este mundo quebranta los corazones y Cristo es muy eficaz sanando todo tipo de corazones quebrantados. Yo animo a todas las personas, aunque su quebrantamiento de corazón no sea de naturaleza espiritual, que busquen a quien sana a los quebrantados de corazón. El texto no dice a los quebrantados espiritualmente de corazón. Por tanto, no insertaré ningún adverbio allí donde no haya ninguno en el pasaje. Vengan aquí los que estén trabajados y cargados. Vengan aquí todos los que duelen, no importa cuál sea su dolencia. Vengan aquí todos los que tienen corazones quebrantados con un quebrantamiento de cualquier naturaleza, pues Él sana a los quebrantados de corazón. Pero todavía hay un quebrantamiento de corazón especial al que Cristo le da la más pronta y tierna tensión. Él sana a aquellos corazones que están quebrantados por el pecado. Cristo sana al corazón quebrantado por causa de su pecado. Al corazón que se aflige, se lamenta, deplora y gime diciendo, ¡Ay de mí! ¿Por qué has hecho este terrible mal, acarreando mi ruina? ¡Ay de mí! ¿Por qué eres honrado a Dios? Me he alejado de su presencia. Me he hecho acreedor de su ira eterna. Y en este momento su ira permanece sobre mí. Si hay alguien entre mis lectores cuyo corazón esté quebrantado por su vida pasada, ese es el hombre a que se refiere mi texto. ¿Está quebrantado tu corazón porque has desperdiciado 40, 50, 60 años? ¿Está quebrantado tu corazón porque recuerdas que has maldecido al Dios que te ha bendecido porque has negado la existencia del Dios en el cual no hubieses existido nunca? ¿Porque has vivido sin educar a tu familia en la piedad y sin ningún respeto de ningún tipo hacia el Altísimo? ¿Te ha hecho ver esto claramente el Señor? ¿Te ha hecho sentir qué cosa tan espantosa es estar ciego a Cristo, no aceptar su amor, recharzar su sangre, vivir como enemigo de tu mejor amigo? ¿Has sentido eso? ¡Oh! Amigo mío, no puedo llegar hasta ese balcón donde estás para darte mi mano, pero quiero que pienses que lo estoy haciendo, pues deseo hacerlo. Si hay un corazón quebrantado por causa del pecado, le doy gracias a Dios por ello y alabo al Señor porque tenemos un texto como este. Él sana a los quebrantados de corazón. Cristo también cura los corazones que han sido desatados del pecado. Cuando tú y el pecado se han peleado, no vuelvan a contentarse más. Tú y el pecado fueron amigos en un tiempo. No vuelvan a contentarse más. Y quisieras estar eternamente libremente del pecado si pudieras, porque ahora lo odias. No deseas pecar nunca más. Deseas intensamente estar libre de tu pecado más querido al que te has entregado alguna vez. Y deseas ser hecho puro como Dios es puro. Tu corazón ha sido desatado por sus viejas amarras. Lo que antes amabas, ahora odias. Lo que antes odiabas, ahora al menos deseas amar. Eso está bien. Me da gusto que lean este texto, pues a ustedes fue enviado. Él sana a los quebrantados de corazón. Si hay un hombre quebrantado de corazón, en cualquier lugar, mucha gente lo despreciará. Oh, dirán. Sufre de melancolía. Está loco. Tiene su mente trastornada por la religión. Si los hombres desprecian a los quebrantados de corazón, pero a ellos, oh Dios, tú no despreciarás. El Señor los cuida y los sana. Y quienes no los desprecian, de todas maneras los evitan. Yo tengo unos cuantos amigos que desde hace mucho tiempo han tenido quebrantado su corazón. Y cuando me siento más bien deprimido, debo confesar que no siempre los busco, pues estarían propensos a deprimirme más. Sin embargo, no me alejaría de ellos si sintiera que puedo serles de ayuda. Pero aún así, es parte de la naturaleza del hombre buscar a los que están alegres y felices y evitar a los quebrantados de corazón. Dios no hace eso. Él sana a los quebrantados de corazón. Él va a donde se encuentran y se revela a ellos como el consolador y el sanador. En muchos casos, la gente se desespera con los quebrantados de corazón. Es inútil, dice alguien. He procurado consolarla, pero no puedo lograrlo. He desperdiciado muchísimas palabras con tal y tal amigo y no puedo ayudarle, dice otro. He perdido las esperanzas que alguna vez salga de su oscuridad. No sucede así con Dios. Él sana a los quebrantados de corazón. Él no pierde la esperanza con nadie. Él muestra la grandeza de su poder y de las maravillas de su sabiduría rescatando a los hombres y mujeres del calabozo más vil en el que los haya encerrado la desesperación. Los propios quebrantados de corazón no creen que puedan ser convertidos jamás. Algunos de ellos están seguros que no lo serán nunca. Desearían estar muertos, aunque yo no veo que ganen con eso. Otros desearían no haber nacido nunca, aunque ese deseo es un deseo inútil para tratar de encontrar un poco de consuelo. Mientras que otros, cuando se agrava más, y más y más su caso, se quedan quietos en una desesperación sombría. Yo quisiera saber quiénes son ellos. Me gustaría acercarme y decirles únicamente, Vamos, hermano, hoy no puedes dudar ni desesperar, pues mi texto es gloriosamente completo y está dirigido a ti. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lean este versículo. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Por consiguiente, Él puede sanar al quebrantado de corazón. Dios recibe gloria cuando levanta a un muerto. Cuando un alma no puede moverse ni ayudarse a sí misma, Dios se deleita cuando viene con su omnipotencia y levanta el gran peso y le ve al cargado. Si se requiere de gran sabiduría para consolar un corazón quebrantado, si alguien lo ha intentado alguna vez, estoy seguro que ha descubierto que no es una tarea fácil. Yo he dedicado mucho de mi vida a esta tarea, y siempre me alejo de una persona desanimada con una conciencia de mi propia incapacidad para consolar a alguien con un corazón quebrantado y abatido. Únicamente Dios puede hacerlo. Bendito sea su nombre porque ha establecido que una persona de la Sagrada Trinidad asuma este oficio de consolador, pues ningún hombre podría desempeñar estos deberes. Tampoco podríamos soñar con ser el salvador de los quebrantados de corazón. Salvar o consolar de manera eficiente y completa es una obra divina. Es por eso que el Espíritu Santo ha asumido ser el consolador y Cristo por medio del Espíritu Santo. Sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas con un infinito poder e infalible pericia. Ahora, en segundo lugar, vamos a considerar al médico y su medicina. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Quién es el que sana a los quebrantados de corazón? Yo respondo que Jesús fue ungido por Dios para esta obra. Él dijo, El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. ¿Acaso el Espíritu Santo fue dado a Cristo en vano? Eso no puede ser. Él fue dado con un propósito que debe ser cumplido. Y ese propósito es sanar a los quebrantados de corazón, porque por el propio ungimiento de Cristo, por el Espíritu Santo, pueden estar seguros que nuestro médico sanará a los quebrantados de corazón. Además, Jesús fue enviado por Dios con el propósito de hacer esta obra. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Si Cristo no sana a los quebrantados de corazón, no cumpliría la misión por la cual descendió del cielo. Si los quebrantados de corazón no fueran alegrados por su vida gloriosa y las bendiciones que fluyen de su muerte, entonces habría venido a la tierra en vano. Esta es la misión precisa por la que el Señor de gloria abandonó el seno de su Padre para ser cubierto con el velo de la arcilla humana para que sanara a los quebrantados de corazón y Él lo hará. También nuestro Señor fue educado para esta obra. No solamente fue ungido y enviado, sino que fue entrenado para ello. ¿Cómo? Se preguntarán. Pues bien, Él mismo tuvo un corazón quebrantado. Y no hay mejor educación para el oficio de consolador que ser colocado allí donde tú mismo tienes necesidad de consuelo para que puedas ser de esta manera consolar a otros con el mismo consuelo con el que has sido consolado por Dios. ¿Está quebrantado tu corazón? El corazón de Cristo fue quebrantado. Él dijo, El escarnio ha quebrado mi corazón y estoy acongojado. Fue abatido hasta el nivel más bajo que hayas alcanzado y todavía mucho más profundamente de lo que tú jamás puedas ser abatido. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este fue su amargo clamor. Si esa fuera tu expresión de agonía, Él puede interpretarla por su propio sufrimiento. Él puede medir tu dolor por su dolor. Corazones quebrantados, no hay salvación para ustedes excepto por medio de quien experimentó en sí mismo un corazón quebrantado. Ustedes que están desconsolados, vengan a Él. Él puede alegrar y hacer felices sus corazones por el simple hecho del propio desconsuelo que experimentó y el quebrantamiento de su propio corazón. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Varón de dolores, experimentado en quebranto, para un corazón quebrantado, no hay médico comparable a Él. Además, yo puedo recomendar justificadamente a mi Señor Jesucristo como el sanador de los quebrantados de corazón, porque Él tiene mucha experiencia en esa obra. Algunas personas tienen miedo que el doctor intenta experimentos en ellas, pero nuestro médico hará por nosotros únicamente lo que ha hecho muchas veces antes. Con Él no se trata de experimentos. Si ustedes tocan hoy a la puerta de mi grandioso doctor, tal vez le dirán, ¡Señor mío! Aquí viene el paciente más extraño que jamás haya venido a verte. Mientras te mira, sonreirá y pensará, ¡He salvado a cientos como tú! Aquí viene otro que dice, ¡Ese caso del hombre que me precedió no es nada comparado con el mío! Yo soy seguramente el peor pecador que jamás haya existido. Y el Señor Jesucristo dirá, ¡Sí! Yo salvé hace tiempo al peor hombre que jamás haya existido, y salvo continuamente a personas como Él. ¡Deleita hacerlo! Pero viene uno que tiene un quebrantamiento de corazón de manera muy curiosa. Él es un atormentado extraviado. ¡Sí! Pero mi Señor se muestra paciente con los ignorantes y extraviados. Él puede decir a este extraviado, pues siempre ha estado salvando a pecadores extraviados. Mi Señor ha estado sanando a los corazones quebrantados cerca de 1900 años. ¿Acaso pueden encontrar una placa de bronce en Londres que promocione a un médico de aquella época? Él ha estado en la obra mayor tiempo que ese, pues hace cerca de 6,000 años él se dedicó a este negocio y ha estado sanando a los quebrantados de corazón desde aquel entonces. Les diré algo que sé con base en una confiable autoridad, y es que nunca se ha perdido un caso. Nunca ha venido alguien con un corazón quebrantado que no le haya sanado. Nunca le dijo a alguien, ¡Eres demasiado malo para que te sane! Pero sí dijo, ¡Al que viene a mí, no le echo fuera! Mira, mi querido lector, él no te echa afuera. Tú dices, ¡Usted no me conoce, señor Spurgeon! ¡No, no te conozco! Y tú has venido aquí esta noche y realmente no sabes por qué estás aquí. Solo sabes que estás muy abatido y muy triste. El Señor Jesucristo te ama tal como eres. Un individuo pobre, decaído, lleno de dudas, de isolado y desconsolado. Hijas de la aflicción, hijos del dolor, ¡Miren esto! Jesucristo ha salido para sanar corazones quebrantados por miles de años y está activo en la obra. La conoces tanto por experiencia como por educación. Él es grande para salvar. Tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta y que el Señor les conceda gracia para que vengan y confíen en Él ahora mismo. Así les he hablado acerca del médico de corazones quebrantados. ¿Les puede decir cuál es su principal medicina? ¡Es su propia carne y sangre! No hay cura semejante. Cuando un pecador está sangrando por el pecado, Jesús virte su propia sangre en la herida y cuando esa herida tarda en sanar, Él la venda con su propio sacrificio. La salvación para corazones quebrantados viene por la expiación o una expiación por sustitución, por Cristo que sufre en nuestro lugar. Él sufrió por cada uno de los que creen en Él y el que cree en Él no es condenado y no puede ser condenado nunca, pues la condenación que merece fue puesta sobre Cristo. Él está limpio delante del tribunal de justicia y delante del trono de misericordia. Yo recuerdo cuando el Señor puso ese precioso ungüento sobre mi espíritu herido. Nada podía curarme hasta que entendí que Él murió en mi lugar, murió para que yo no muriera y ahora, hoy, mi corazón se desangraría hasta la muerte si no fuera porque creo que llevo Él llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por su llaga fuimos nosotros curados y no por ninguna otra medicina excepto por este precioso sacrificio expiatorio. Un maravilloso remedio que lo sana a todo es éste, cuando el Espíritu Santo lo aplica con su propio poder divino y deja que la herida, la vida y el amor fluyan al corazón que estaba a punto de desangrarse hasta la muerte. Mi tiempo vuela demasiado rápidamente. Por tanto, en tercer lugar, quiero que consideren el tributo al grandioso médico que es proclamado en mi texto. Es Dios el Espíritu Santo el que por boca de su siervo David da testimonio hoy a esta congregación de que el Señor Jesús sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si yo lo dijese, no necesitarían creerme más de lo que yo necesitaría creerles. Si ustedes lo dijesen, la palabra de un hombre es tan buena como la de otro, entre gente verás, pero esta declaración se encuentra en un salno inspirado. Yo la creo, pero no me atrevería a durar desde ella pues he comprobado su verdad. Entiendo que mi texto quiere decir esto, lo hace eficazmente. Como lo mencioné el jueves pasado, si hubiese una persona abatida o desanimada en un radio de 20 millas de aquí, puede estar segura de encontrarme. Me río a veces y digo, Dios los creó y ellos se juntan, pero ellos vienen para hablar conmigo de su desánimo y a veces me dejan medio desanimado cuando procuro hacerlo salir de su tristeza. He tenido algunos casos muy tristes últimamente y me temo que cuando salieron de mi habitación no podían decir de mí. Él sana a los quebrantados de corazón. Estoy seguro que sí podían decir. Hizo lo más que pudo. Utilizó los más útiles argumentos en los que pudo pensar para consolarme. Y se han sentido muy agradecidos. Han regresado a veces para dar gracias a Dios porque han sido alentados un poquito. Pero algunos de ellos son visitantes frecuentes. He estado tratando de animarlos mes a mes. Pero cuando mi señor asume el trabajo ¡Él sana a los quebrantados de corazón! No solamente procura hacerlo sino que realmente lo hace. Él toca las fuentes secretas de la aflicción y suprime el origen de la aflicción. Nosotros hacemos lo posible pero no podemos lograrlo. Ustedes saben que es muy difícil tratar con el corazón. El corazón humano necesita algo más que la habilidad humana para ser curado. Cuando una persona muere y los doctores desconocen la causa de su muerte dicen ¡Fue una enfermedad del corazón! ¿No entendieron su mal? Esto es lo que quiere decir solo hay un médico que puede sanar el corazón. Pero gloria sea dada a su bendito nombre. Él sana a los quebrantados de corazón y lo hace eficazmente. Según leo mi texto entiendo que lo hace constantemente. Él sana a los quebrantados de corazón no simplemente Él los sanó hace años sino que lo está haciendo ahora. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cómo en ese preciso instante faltando 10 minutos para las 8? Sí Él está haciendo esa obra ahora Él sana a los quebrantados de corazón y cuando el servicio haya terminado y la congregación se haya marchado ¿Qué estará haciendo Jesús entonces? ¡Oh! Él todavía estará sanando a los quebrantados de corazón Supongan que finalice este año de 1890 y que el Señor no venga para juzgar ¿Qué estará haciendo entonces? Todavía estará sanando a los quebrantados de corazón No ha usado todos sus ungüentos Su paciencia no se ha acabado Su poder no ha disminuido en el más mínimo grado Todavía sana ¡Sana! ¡Oh Dios mío! dirá alguien Si hubiese venido a Cristo hace un año me iría bien Si vienes a Cristo te va a ir bien hoy Pues Él sana a los quebrantados de corazón Me temo que he pecado hasta haber perdido mi día de gracia Dice uno Él sana a los quebrantados de corazón Yo no sé quién fue el inventor de esta idea Pecar hasta haber perdido el día de gracia Si quieres tener a Cristo puedes tenerle Si eres tan viejo como Matusalén y no supongo que seas más viejo que él Si necesitas a Cristo puedes tenerle Mientras no hayas entrado al infierno Cristo tiene el poder de salvarte Él prosigue con su antigua obra Debido a que tienes más de 50 años Dice Tú dices que tu suerte está echada Porque tienes más de 80 años Dices Soy demasiado viejo para ser salvado ahora ¡Tonterías! Él sana Él sana está haciéndolo todavía Él sana a los quebrantados de corazón Pero todavía voy más lejos y digo Él lo hace invariablemente Les he demostrado que lo hace eficaz y constantemente Pero también lo hace invariablemente Nunca les trajeron un corazón quebrantado que no podía sanar ¿Acaso no salen pacientes de corazón quebrantado por la puerta trasera como fracasos de mi Señor? ¡No! Ninguno No ha habido ninguno que Él no haya podido sanar No ninguno Los doctores se ven obligados a veces en nuestros hospitales a renunciar al tratamiento de ciertas personas y dicen que están desahuciadas Ciertos síntomas han demostrado que esas personas son incurables ¿Tú qué desesperas? Quiero decirte que en el hospital divino del cual Cristo es el médico nunca hubo un paciente suyo que haya sido rechazado por incurable Él puede salvar perpetuamente y sin excepciones ¿Sabes qué tan lejos es eso? Perpetuamente No se puede ir más allá de perpetuamente porque perpetuamente va más allá pero más allá de todo lo demás para convertirse en perpetuamente pero por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios ¿Dónde estás tú amigo desahuciado? ¿Estás aquí esta noche? Ah Dices me sorprende no estar en el infierno Bien a mí también me sorprende pero no estás y nunca lo estarás si te arrojas en Cristo descansa en la plena expiación de que Él ha consumado pues Él sana siempre sin excepciones Él sana los quebrantados de corazón y pindas sus heridas Al leer estas palabras entiendo que Él se glorifica al hacerlo Él le dijo al salmista por medio del Espíritu Santo Escribe un salmo que comenzarás con una aleluya y lo terminarás con una aleluya y coloca un en el centro del salmo esto como una de las cosas en las que me deleito cuando recibo alabanza porque sano los quebrantados de corazón Ninguno de los dioses paganos ha sido alabado alguna vez por esto ¿Alguna vez leyeron algún himno a Júpiter o a Mercurio o a Venus o a cualquiera de ellos en los que hayan sido alabados por vendar a los quebrantados de corazón? Jehová el Dios de Israel el Dios de Abraham Isaac y Jacob el Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el único Dios que se jacta de vendar a los quebrantados de corazón Ven tú que eres un gran pecador depravado Ven Ven tú que estás desesperado Ven tú que has adentrado sin medida en el pecado tú puedes glorificar a Dios más que los demás creyendo que Él puede glorificar Él puede salvarte a ti Él puede salvarte y ponerte entre los hijos Él se deleita salvando a quienes parecían estar más alejados de Él Este es mi último punto consideren que deberemos hacer Si hay tal médico y tenemos los corazones quebrantados es obvio que primero que nada debemos recurrir a Él Cuando se le informa a la gente que tiene una enfermedad incurable un mal que pronto los llevará a la tumba se quedan muy aconjujados pero si oyeran que la enfermedad podría ser curada después de todo en algún lugar u otro preguntarían ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Bien? Tal vez es a miles de kilómetros de distancia pero estarían prestos a ir si pudieran o la medicina podría ser muy desagradable o muy cara pero si descubren que pueden ser curados dirían la voy a conseguir Si alguien viniera a sus puertas y les dijera aquí tienen la cura los curará y pudieran obtenerla gratis y en la cantidad que la necesitaran No habría ninguna dificultad para promover cualquier cantidad de la medicina siempre y cuando encontramos personas enfermas Ahora si tienen un corazón quebrantado el día de hoy se alegrarán de tener a Cristo Yo tuve una vez un corazón quebrantado y fui con él y él lo sanó lo sanó en un instante y me hizo cantar de gozo jóvenes varones mujeres Yo tenía 15 o 16 años cuando él me sanó Yo quisiera que fueran a él ahora todavía que son jóvenes La edad de sus pacientes no tiene importancia ¿Tienen menos que 15 años? Los jovencitos y las jovencitas pueden tener corazones quebrantados pero a su vez pueden venir a Jesús y ser sanados Vengan a él esta noche y pidan ser sanados Cuando estén a punto de ir a Cristo posiblemente se pregunten ¿Cómo iré a él? Ve por medio de la oración Uno me dijo el otro día Señor yo quisiera que usted me escribiera una oración Yo respondí ¿Sog? No puedo hacer eso Ve y dile al Señor lo que necesitas Él replicó Algunas veces siento tan grande necesidad que no sé qué es lo que necesito y procuro orar pero no puedo Yo quisiera que alguien me dijera qué debo decir Vamos Le respondí El Señor te ha dicho qué es lo que debes de decir Esto es lo que ha dicho Toma contigo unas palabras y vuélvete al Señor y dile Quita toda mi iniquidad y recibenos por tu gracia Ve a Cristo en oración con palabras como estas o cualesquiera otras que te sean dadas Si no se te ocurren palabras las lágrimas son igualmente buenas y más bien mejores los suspiros y los quemidos y los deseos secretos también serán aceptables a Dios Pero agrégales fe agrégales fe Confía en el médico Tú que sabes que ningún lenimiento te sanará si no lo aplicas a la herida Muy a menudo cuando hay una herida necesitas una gasa para cubrir el ungüento La fe sostiene al ungüento celestial que lo cura todo Ve al Señor con todo tu quebrantamiento de corazón y cree que Él puede sanarte Cree cree que sólo Él puede sanarte Confía en que Él lo hará Cae a sus pies y di Si Si perezco voy a perecer aquí Yo creo que Dios puede salvarme y seré salvado por Él y nunca miraré a ninguna otra parte para mi salvación Señor Yo creo Ayuda mi incredulidad Si has llegado tan lejos como eso estás muy cerca de la luz El grandioso médico sanará tu quebrantado corazón muy pronto Confía en que lo hará ahora Cuando hayas confiado en Él y tu corazón haya sido sanado y tú seas feliz cuéntale a otros acerca de Él No me gusta que mi Señor tenga hijos sin lengua No digo que quiera que todos ustedes prediquen Cuando toda una iglesia se pone a predicar es como si el cuerpo entero fuera una lengua y eso sería un vacío Pero quiero que ustedes le digan a otros de alguna manera u otra que el Señor lo que el Señor ha hecho por ustedes y sean sinceros cuando se esfuercen por llevar a otros al grandioso médico No necesito recordarles de nuevo porque todos ustedes la recuerdan la historia acerca de un doctor de uno de nuestros hospitales hace como un año o dos Él curó la pata quebrada de un perro y el agradecido el agradecido animal trajo a otros perros para que le curara sus patas quebradas ser un buen perro Algunos de ustedes no son ni la mitad de buenos de lo que era aquel can ¿Tú crees que Cristo te está bendiciendo? Dos en punto Pero no procura llevarle a otros para que sean salvos Ese ya no debe ser más el caso Deberemos superar al perro en nuestro amor por nuestra especie y nuestro intenso deseo debe ser que si Cristo nos ha sanado Él debe ser nuestra Él debe sanar a nuestra esposa a nuestro hijo a nuestro vecino y no debemos descansar nunca hasta que otros sean llevados a Él Entonces cuando otros sean llevados a Cristo o incluso si no son llevados a Él asegúrate de alabarle Si tu corazón quebrantado ha sido sanado y tú eres salvo y tus pecados han sido perdonados Alábale Alábale No cantamos ni la mitad de lo que deberíamos No me refiero a cantar en nuestras congregaciones sino cuando estamos en casa oramos cada día ¿Cantamos cada día? Pienso que deberíamos hacerlo Matthew Henry solía decir acerca de la oración familiar A los que le oran que oran les va bien A los que leen y oran les va mejor A los que leen oran y cantan les va mejor que a todos los días Pienso que Matthew Henry tenía razón Bueno Yo no tengo buena voz Dice uno ¿No la tienes? Entonces ¿No regañas nunca a tu esposa? ¿Nunca te quejas de su comida? ¿No eres de esos que hacen feliz al hogar por sus comentarios malintencionados? Oh No me refiero a eso No Yo sé que no te referías a eso Bien Alaba al señor con la misma voz que has usado para quejarte Pero yo no puedo dar el tono correcto diría otro Nadie dijo que lo hicieras Al menos puedes cantar como yo lo hago Mi canto es de un carácter muy peculiar Encuentro que no puedo limitarme a un tono En el curso de un verso una media docena de tonos y desafino Pero el señor a quien yo no canto no me encuentra ninguna falla No me culpa por no quedarme en ese tono o en aquel No puedo evitarlo Mi voz se fuga conmigo y mi corazón también Pero yo sigo canturreando esto o lo otro a manera de alabanza al nombre de Dios Yo quisiera que tú hiciese lo mismo Yo conocí a un viejo metodista Lo primero que hacía en la semana cuando se levantaba era cantar un trozo de himno metodista y si me encontraba al viejo durante el día siempre estaba cantando Lo veía en su pequeño taller con su piedra de zapatero en su rodilla y siempre estaba cantando y marcando el compás con su martillo Cuando le pregunté una vez ¿Por qué estás cantando siempre? Él respondió porque siempre tengo algo que cantar Esa es una buena razón para cantar Si nuestros corazones quebrantados han sido sanados tenemos algo por lo que cantar en el tiempo y por toda la eternidad Comencemos a hacerlo para la alabanza de la gloria de su gracia que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas Que Dios los bendiga a todos los corazones quebrantados que están en esta congregación el día de hoy Por Jesucristo nuestro Señor Amén